Buenos días, amigos de Criterio Hidalgo. Hoy es lunes 10 de mayo de 2021 y estas son las noticias. Ayer arribaron al Estado 79.620 dosis de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica CanSino, así como 2.400 de Sinovac, que serán aplicadas esta semana a personal educativo y se encuentran en almacén de la Secretaría de Salud de Hidalgo, informó la Delegación Estatal de Programas para el Bienestar. Tras el anuncio de la implementación de taxímetros, el presidente de la Organización Transportistas Unidos de Hidalgo, Óscar Monsalvo de Stunis, descartó un aumento en las tarifas. Sin embargo, dijo que se haría un ajuste debido a las alzas en el combustible, refacciones y aceites. Durante 2020, mujeres eran jefas de familia en 31% de los hogares hidalguenses, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En el marco del Día de las Madres, que se conmemora hoy 10 de mayo, el organismo destacó que a nivel nacional, 33 de cada 100 viviendas están encabezadas por féminas, lo que equivale a 11.474.983 domicilios. A través de un video publicado en redes sociales, Sergio Baños Rubio, alcalde de Pachuca, informó que ordenó la destitución inmediata de todos los policías responsables de abuso de autoridad durante una detención el sábado pasado en el centro de la ciudad. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que por ser Día de las Madres, la Mañanera sería un festival dedicado a ellas. Los invitamos a seguir a Criter Hidalgo en las redes sociales. Que tengan una excelente semana. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna. Gracias. Gracias.